Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Enjin, que terminó con éxito su lucha contra el cáncer, recibió una gran sorpresa de su amante Tuva. El famoso actor celebró el comienzo de una nueva vida regalando a su amante un lujoso coche deportivo. He aquí los detalles de estos románticos y emotivos momentos que crearon agenda en el mundo de las revistas. Enjin pasó los dos últimos años luchando contra el cáncer. Cuando se lo diagnosticaron, tanto él como sus seres queridos experimentaron una gran conmoción. Sin embargo, Enjin consiguió superar este difícil proceso con su fuerte voluntad y el apoyo de su entorno. Tras duros tratamientos de quimioterapia y radioterapia, el informe, limpio, que recibió de sus médicos fue un faro de esperanza para Enjin y sus familiares. Tuva fue el mayor apoyo de Enjin en esta difícil lucha. La famosa actriz sacrificó incluso su trabajo para estar con su amante. Las largas horas pasadas en los pasillos del hospital, las pequeñas sorpresas organizadas para animarle y el esfuerzo por estar con él en todo momento fortalecieron aún más el vínculo entre la pareja. Cuando el proceso de tratamiento de Enjin llegó a su fin y su estado de salud mejoró, Tuva decidió prepararle una sorpresa inolvidable. Hizo unos preparativos febriles para regalar a Enjin el coche deportivo de lujo con el que había soñado durante mucho tiempo. Tuva se reunió con muchas galerías para hacer realidad el sueño de Enjin y finalmente encontró el coche soñado por su amante. El día de la sorpresa, Enjin no se enteró de nada. Tuva llevó a su amante con los ojos vendados a un gran campo a las afueras de la ciudad. Cuando abrió los ojos, Enjin se quedó atónito ante la visión que tenía delante. El lujoso coche deportivo con un gran lazo rojo era el modelo con el que Enjin había soñado durante años. En esos momentos de emoción, Enjin no pudo contener las lágrimas. Esta gran sorpresa tuvo una amplia repercusión en el mundo de las revistas. La felicidad de la pareja fue recibida con gran alegría por sus fans y seguidores. Esta sorpresa, que recibió miles de likes y comentarios en las redes sociales, puso de manifiesto una vez más el amor de Enjin y Tuva. Muchos famosos también compartieron mensajes felicitando a la pareja. Tuva y Enjin hicieron una breve declaración a los miembros de la prensa después de este momento tan especial. Tuva dijo, es una felicidad indescriptible para mí ver a Enjin superar este difícil proceso. Quería apoyarle para que empezara de nuevo su vida, mientras que Enjin dio las gracias a su amante y dijo, sin el apoyo de Tuva, habría sido mucho más difícil ganar esta lucha. Le estoy muy agradecido. Este hermoso recuerdo de Enjin y Tuva dejó huella no solo en sus corazones, sino también en los de todos sus seres queridos. Esta historia demostró una vez más como el amor y la solidaridad hacen fuertes a las personas incluso en los momentos más difíciles. Mientras deseaban a Enjin salud y felicidad en su nueva vida, todos se emocionaron al ver que su amor se reforzaba aún más con la significativa sorpresa de Tuva. Estos momentos emotivos y felices de Enjin y Tuva se convirtieron en un faro de esperanza para muchas personas que luchan contra el cáncer. Después de este difícil proceso, la pareja continúa su viaje juntos aún más fuerte. Esta historia demuestra una vez más lo importantes que son el amor y el apoyo incluso en los momentos más difíciles. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecida de poder compartir este momento tan bonito con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.